La gente de Candelaria sabe que los compromisos que hacemos con la comunidad son compromisos ciertos, son compromisos coherentes y siempre en beneficio de la comunidad de Candelaria y son compromisos que siempre cumplimos. Así que Perla va a tener una gran responsabilidad a través del Consejo Deliberante trabajar, legislar para que los compromisos políticos de campaña en la gestión de gobierno, en la gestión del Ejecutivo, se lleguen a cumplir, tengamos las herramientas legislativas para cumplir y aparte un gran compromiso de militancia que va a tener que doblegar porque no solamente va a tener que trabajar y militar para DOMIS, para UDPM, buscando y resolviendo las inquietudes de los docentes, sino que ahora va a tener que trabajar y militar para todos y cada uno de los ciudadanos de Candelaria. Así que te agradezco Perla esta gran responsabilidad. Gracias. Y bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Perla va a estar en la lista de los concejales? La encabeza actualmente el concejal Luis Ayala. Nos acompaña también Margarita Ciegua, que es también afiliada a UDPM, es vice-directora del GOP 5 y directora de uno de los turnos. Así que bueno, ya en el arranque de la lista tenemos a dos docentes y eso tiene un claro significado que Candelaria apuesta a la educación pública, gratuita y universal. Gracias. 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 Gracias.